¿Vas a ver la tele? Voy a comenzar a grabar. Bien, profe. A nosotros nos fue bien. Voy a comenzar a grabar, muchachos, para que veamos. ¿A quién le tocó casillas de verificación, botones? Mi, profe. Ya. ¿Lo pudo armar? Creo que sí. Ya, compártelo en pantalla para que nos expliquen a los muchachos, por favor. Creo que era así. Ya, pero ahí tenemos un solo tipo, ¿no? Que ese es el botón de opción. Y te faltó el de casillas de verificación. Profe, si quiere yo puedo completar lo de casillas. Ya, a ver, muchachos, veamos. Pero espérate un poquito. Gracias. No alcanza a ver. No alcanza a ver quién me habló. Déjeme descargar. Déjeme ver. Ahí sí. Ahora sí. ¿Quién me habló? ¿Diana? Yo. Sí. Sí. Ya, está lo correcto. Ya, esperamos un poquito, Diana. Le vamos a decir a Diego que nos explique primero la de los botones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le explicaría a los muchachos, al resto de los compañeros? Ya. Para poder hacer el tema de los botoncitos, que en realidad van cambiando, porque son botones de opción. Entonces, selecciona uno y el otro se selecciona inmediatamente. ¿Ya? Lo que yo hice fue venir al programador. ¿Ya? Y el programador me viene a insertar. En la parte de control de formulario, puse el circulito. ¿Ya? Cuando lo aprietas, lo ponemos aquí. Agregalo abajo, agregalo abajo, por favor. Ay, ay, ay. Ok, coloquele ahora a tiempo indefinido. Ya. Entonces, ¿puedes cambiar el nombre? En el clic derecho, en la parte de editar texto. Sí. No sé, pero a mí me lo dio al principio. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿A tiempo indefinido? A tiempo indefinido. Entonces, le cambio el nombre. Enter. Y selecciono otra celda y queda ahí. Entonces, mientras yo voy cambiando, estoy seleccionando uno. Aquí no me cambié ya a tiempo indefinido porque no estaba la opción de tres en el sí. O sea, un sí. Entonces, el PDF nos pedía que si, por ejemplo, poníamos a tiempo parcial, nos va a dar la opción uno. Si ponemos a tiempo completo, nos va a tirar al dos. Y así sucesivamente con las opciones que existan. Ya. Perfecto. O sea, que no solamente dos opciones. Por ejemplo, nosotros ponemos a tiempo parcial, nos va a tirar al uno. Y nos pedía un valor a tiempo parcial en D1. Entonces, usando la fórmula sí. Diego, mira, completa lo siguiente. Escapa un poquito. Sí, escapa un poquito. Porque tú lo completaste con una función sí. Pero mira, escape, escape. Andate a la opción E. ¿E? O sea, a la función F1. En la celda F1. Y escribe ahí a tiempo parcial. ¿A tiempo parcial? Sí. Abajo a tiempo completo. Y después, a tiempo indefinido. Ya. Esas serían las opciones que ustedes... Esas serían como los labels que ustedes deben tener en las opciones de su texto. ¿Cierto? Esas son las opciones que les están dando. Muchachos, para todos. Tengan en cuenta que cuando trabajamos con este tipo de controles, estas son tres opciones. Pero yo, con este tipo de controles, me estoy asegurando de que solamente voy a elegir uno. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes cuando pinchan uno, se deselecciona el otro. Entonces, acá poseen las opciones. A tiempo parcial, a tiempo completo, a tiempo indefinido. Ahí están las opciones, ¿cierto? Ahora, ustedes cuando crean un botón, estos botones, si son de la misma opción, tienen que... Pínchame en cualquier botón, por favor, Diego. Botón derecho. Y muéstrame la opción del formato. O sea, formato control. Cuando ustedes pinchan el formato control, se van a dar cuenta acá que tienen... Bueno, primero que todo, acá aparece... ¿Cómo quieren que aparezca? ¿Asignar o no... O sea, activo o no activo. ¿Ya? Eso significa gastar con el cuadro negro o no. Así, sin asignar, se muestra sin vacío. Activo, se muestra con el punto negro. Y acá, ustedes dicen, vincular con la celda. ¿Por qué? Porque estos controles, ustedes, dependiendo de lo que ustedes seleccionen, te va a devolver la selección que tú elegiste, la opción 1, 2, 3, te la va a devolver en esta celda. Por eso acá, Diego, la vinculó a la celda C1. ¿Sí? Entonces, ahora, dale a aceptar, por favor. ¿Ya? Y selecciona a... a tiempo indefinido. ¿A tiempo indefinido, por favor? Y se dan cuenta que acá cambia la opción 3. Lo que no cambia es esto de acá al lado. Pero, ¿cómo se arregla eso? Para que ustedes vean... Él lo hizo con un IF. Colócame acá en la celda D3, por favor, lo siguiente. D3. Coloca la opción índice. Igual, índice. La fórmula. Igual, índice. Vamos a la función índice, muchachos. La función índice recibió una matriz. Selecciona la matriz de la F1, la F3, ¿cierto? Punto y coma. Y nosotros creemos... Nosotros le damos la... ¿Dónde están los valores? Y el segundo parámetro es el indicador de columna. Nosotros le tenemos que pasar un entero. Y en base a ese indicador nos va a devolver el valor. Entonces nos vamos a la celda C1. ¿Ya? C1. Pinche en la celda C1, por favor. Y cierra paréntesis. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciéndole que... Mira, ahora, anda a seleccionar acá abajo en tu cuadro a tiempo completo. Por favor. Enter. ¿No voy a enter? No, ¿verdad? Enter, sí. A ver, espérate. Esta no estaba en la F, ¿no? ¿Por qué dice ref? F1 a la G. Ah, es que no. Es solamente de la F1 a la F3, no la G. La F1 a la F3. Ya. Sí. Ya. Ahí está, mira. Selecciona ahora tiempo completo. Ahí va cambiando. Selecciona tiempo parcial. Y se dan cuenta que van cambiando. Ya. ¿Qué pasaba, muchachos? Nosotros le pasamos... Esta es nuestra matriz. Entonces, esta opción de acá me devuelve el indicador. 1, 2, 3. En base al indicador, yo voy a poder seleccionar. Por eso, cuando digo la matriz y después del indicador 1, me va a devolver el primer elemento. Después, si coloco el 2, me va a devolver el segundo elemento. Si coloco el 3, me va a devolver este elemento. Eso lo hago con la función índice. ¿De acuerdo? ¿Funcionaría como una pequeña base de datos para esto? Estas son las opciones. Ojo, que el orden que tienen acá tiene que ser el orden de los botones. Si ustedes cambian el orden, les van a quedar linkeados al revés. ¿Ya? Ya. Diana. Gracias, Diego. Vamos a pasar ahora a Diana que nos muestre el siguiente cuadro. Ya. Lo otro era lo de las casillas, que a diferencia de los botones, lo que hace es que se pueden seleccionar varias opciones. Y las casillas funcionan de la misma forma, en insertar, y las casillas son el ticket. Entonces, lo que se hace es como designar las casillas, se cambia el nombre y simplemente se selecciona. Se le asigna una casilla para que dé el valor de verdadero o falso, y el verdadero corresponde a si es que la casilla está seleccionada o no. Y este es como el ejemplo. De que, por ejemplo, hacen la pregunta, ¿qué tiene usted en su casa? Y usted va a seleccionar las opciones. Acá intentamos hacer como un ejemplo diferente, que era, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces, según las opciones que se elegía, acá debería dar la respuesta verdadero o falso, pero por alguna razón no nos funcionó. ¿Por qué razón no la funcionó? Y qué bueno que hayan hecho ese ejercicio. Para que vean la diferencia. La diferencia que tienen estos botones acá, déjenme. Miren, para ese tipo de preguntas que querían hacer los compañeros en este tipo de preguntas, no nos sirve la casilla de verificación. Porque la casilla de verificación, estos cuadrados, se puede seleccionar más de una opción. Entonces, si tú dices, ¿cuál es la pregunta correcta? Si tú colocaste 2 al lado 2, te dice que es verdadero. Entonces, tú dices, el verdadero en este caso significa, la casilla está activa, la casilla está activa, la casilla no está activa, por eso es falso. Entonces, para hacer una pregunta de verdadero o falso, no me sirven los cuadros de verificación. Porque esos funcionan independientes. De cada cuadro, es un control distinto. En cambio, acá, cuando yo tengo estas opciones, estos cuadros de opciones, estos botones de opciones, estos tres botones corresponden a una única respuesta. ¿Sí? Eh, profe. ¿Sí? Pero por eso nosotros quisimos hacerlo de esa manera. Porque como hay más de una respuesta correcta, la idea es que se marcaran dos. Y esa es la respuesta correcta. Entonces, ahí le faltó la parte de la programación. Que todavía nos falta. Fíjense que estos cuadros, nosotros le podríamos haber puesto aquí un botón, después que dijera, enviar respuesta. Y ese enviar respuesta significa que tú llamas a la macro, y la macro va a verificar que si está la opción 1 y la opción 2 en verdadero, entonces tú dices correcto, ¿me entiendes o no? Sí. Faltaría un control, que sería el botón, y asociar después a ese botón una macro, que te verifique todas las opciones. Y para verificar, tendría que decir, sí, y, y 12, and, y 13, igual verdadero, colocar que la celda K13, correcto. ¿Me expliqué o no? Sí. Ya, pero es importante destacar de estas dos cosas, que les quede claro. Estos botones, los botones de opciones acá arriba, los redondos, siempre, fíjense, ustedes tienen que linkearlos, cuando hacen la opción, botón derecho, tienen que enlazarlo a la misma celda. En este caso, están enlazadas a la celda a dos, todos, porque de estos tres yo voy a sacar una única respuesta. En cambio, estos controladores que tengo acá abajo, que son los que hacía verificación, yo cada control lo tengo que asociar a una celda distinta, porque en esa celda yo voy a obtener el valor, ¿habilitado o no habilitado? ¿Les queda claro, no? ¿Sí, muchachos? Los que no vieron estos controles, ¿entendieron cómo funcionan? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, pasamos al siguiente control, muchachos, muchas gracias al equipo de Diana y al equipo de Diego. Están preguntando por chat. El índice, ¿con la función índice? Ya, a ver, veamos. Yo voy a colocar acá, miren, la función índice, la función índice no está mucho asociada a los botones, pero voy a ver la cola acá, por ejemplo, lo que les decía, lunes, martes, también de mi pantalla, no. No, profe. Ahí estoy hablando, martes, miércoles. Feves y viernes, ¿de acuerdo? La función índice, en inglés, index, recibe un arreglo, o sea, unos valores. Muchachos, muchos de ustedes usaron estas funciones en el certamen 1, en la pregunta 1, que era para sacar el cliente que más pagó, algo así. Ya, la función índice recibió un arreglo, todos los valores. Y después viene, por ejemplo, un número que dice el número de la fila. Como este, si es un arreglo unidimensional, como es este caso, yo voy a pasar solamente el arreglo de un valor. Y significa que si yo, por ejemplo, coloco 2, significa que de este arreglo de la C2 a la C6, me va a volver el valor que está en la posición 2. Fíjense, esto es posición 1, posición 2, posición 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, yo como puse posición 2, me devuelve martes. ¿De acuerdo? Si yo coloco la posición 4, me va a volver jueves. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ahora, ¿cuál es el rol que cumple la función índice dentro de este tema? Es que los controles, cuando yo le doy este control y selecciono algo, me va a devolver la opción que yo elegí, en el caso de los radio-button, de los con círculos. ¿Cierto? Yo esto lo tenía asociado todo a un, por ejemplo, les decía, acá yo podría tener este botón. Claro, ¿cierto? Botón derecho, como decían los compañeros, editamos el texto, colocamos lunes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y acá, lo que tendría que hacer yo es, botón derecho, me voy a formato control, ¿cierto? Digo que aparezca no seleccionado y voy a seleccionarlo a la celda, acá, por ejemplo, la E2. ¿De acuerdo? Y le doy OK. Lunes, ahí, como lo seleccioné, me dice que me devuelve la posición 1. Ahora, fíjense yo, si ahora en vez de colocar el índice 4, lo asocio a lo que me devuelve ese radio-button, me deja el lunes. ¿Ya? Si yo ahora inserto otro botón, y a este botón le coloco la opción martes. ¿Ya? Fíjense, fíjense lo siguiente, yo acá andaría a hacer el botón derecho. Muchachos, cuando ustedes tengan este tipo de botones, la ideal es que apunten a la misma celda, E2. ¿Ya? Porque como les dije, estos botones están hechos para una opción. Ahora, si yo voy a usar más de una opción en un formulario, tendría que linkearlo a otra celda. ¿Ya? Por ejemplo, en un lado aparte de tener los días de la semana, y en otra parte de tener los meses. Son opciones distintas, ¿de acuerdo? Entonces yo lo selecciono a celdas distintas. Pero todo lo que está asociado a lunes, van a una única celda. Todo lo que está asociado a los días del mes, o sea, a los meses, van a otra celda. ¿Me expliqué? ¿Me entienden esa diferencia, no? Entonces fíjense ahora, si yo selecciono martes, se va a desbloquear el lunes, porque es una forma exclusiva. ¿Ya? Y lo que hace la función índice es darme el valor. ¿De acuerdo? Que yo seleccioné. Es como trans... Estoy traduciendo, porque este cuadro de texto me devuelve la posición. Y con la función índice, yo traduzco esa opción a los valores que yo le había dado. ¿Se entiende ahora, muchachos? A ver, vamos a ver el chat. Ya. Ok. Pasamos entonces a la siguiente opción que teníamos que presentar al siguiente controlador, que era el cuadro combinado. ¿Quiénes hicieron el cuadro combinado? Yo lo hice el doctor. ¿Puede compartir pantalla, por favor? ¿Se ve? Ahora sí. Ya. El cuadro combinado, yo lo vi como una lista de opciones, así como cuando... Así como cuando hacíamos la validación de datos. Ya. Aquí en datos. Es casi... O sea, yo lo vi súper parecido. A la verdad. Y nos teníamos que ir acá a programador y a insertar. Y aquí buscar el cuadro combinado. Y al seleccionar cuadro combinado, le insertaba este cuadro aquí, que nosotros teníamos que... darle en formato de control. O sea, clic derecho, formato de control. Y... Aquí en el rango de entrada, teníamos que poner... Los elementos que queríamos colocar en nuestra lista. Entonces aquí yo puse que de la H1 a la H20, que son estos valores, que se pusieran dentro de esta lista. Que lo vinculara con la celda G1. Como usted lo explicó antes, que aquí va como la fórmula del índice. Que dependiendo de la posición que yo elija en la lista, va a ser el número que me va a devolver en las celdas G1. Ya. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Ya. Antes de meternos con la función índice, muchachos, quiero que les quede claro lo siguiente. Porque la función índice está como en un segundo plano. Lo que explicó su compañero acá, Elías, está todo bien. Lo único que quiero que les quede claro, si me pinchan en la opción botón derecho, por favor, del combo box. Esto también se conoce, muchachos, cuadro combinado, se le llama combo box. La jerga de repente ustedes las páginas web. Cuando ustedes se les pinchan acá en la flechita y se les explican todas las opciones que ustedes tienen a seleccionar. Entonces, en el formato de control, por favor, ustedes tienen dos opciones en el formato de control cuando tienen este control. El rango de entrada me dice, oye, anda a buscar en la celda donde están los valores que tú quieres desplegar dentro de este cuadro. Y cuando dice vincular con la celda, siempre cuando diga vincular con la celda, ese es donde yo voy a guardar la respuesta. Ya. Entonces, yo después de esa selección, desde la celda H1 a la H20, voy a seleccionar algún valor. Ese valor que yo seleccione, me lo va a dejar, me va a mostrar la respuesta en la celda que yo estoy vinculando. En este caso estoy vinculando la celda G1. Por eso acá aparece 17. Ya. Porque ustedes, seguramente, 17. Si se dan cuenta, dice 250.000. Que sería esta opción. Que justamente su compañero le puso la posición, 17. Entonces, eso es lo primero. El comando, el control, lo que hace es, me despliega las opciones y después me devuelve en la celda vinculada la opción que yo elegí. Eso es lo que hace el cuadro. ¿De acuerdo? Pínchame, ahora selecciona otra opción, por favor. Ya. Ya, 1.100.000. Se dan cuenta, cambia automáticamente al valor 20. Porque esa era la opción de 20. Ya. Eso es todo lo que tienen que saber de los cuadros. Ahora, pensando que nosotros después queremos interpretar esta información, vamos a usar la función índice. Ya. En la K1, por favor, acá. En la K1, por favor, Elías, puedes colocar igual, vamos a insertar la función índice. Índice. Ya. Paréntesis. Y selecciona desde la celda H1 a la H20. Esa es nuestra matriz. Ahí están los valores que nosotros tenemos, le hemos dado a las personas, ¿cierto? Ya. Ahora punto y coma. Y de esa celda queremos sacar el elemento que está en la posición G1. Porque G1 es un número. Y cierra paréntesis, por favor. G1 es un número. Entonces, en base a ese número, me va a volver el valor que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Que me vuelve 1.100.000. ¿Sí? Ahora, si quisiéramos ahí le damos el formato, exactamente. El formato peso y los datos. Entonces, ándate ahora, fíjense cómo trabaja este cuadro. Yo voy a la opción seleccionar, seleccioname de 200.000, por favor. ¿Ya? Y, ¿se dan cuenta? Cambia el número 2, porque esa era la opción 2. Y me cambia acá el valor. ¿Se entiende, no? Entonces, esta función, piénselo, este es un formulario. Ustedes cuando van a llenar algún formulario, les dan las opciones. Ustedes seleccionan la opción. Este cuadro les va a devolver el número de la opción que ustedes seleccionaron. Y ustedes, usando la función índice, van a traducir esa opción que seleccionaron a un valor de lo que ustedes desplegaron. ¿Me expliqué? ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo entiende? ¿Estamos todos claros? No, se entiende. Ya. Entonces, si no hay más dudas con respecto a este control, ojo, muchachos, este cuadro combinado o combo box siempre me va a permitir, siempre me va a permitir únicamente seleccionar una opción. ¿Sí? No entendí la pregunta, acá alguien me está diciendo, la línea de unión vertical. A ver, déjame un momento. Estoy hablando de otra cosa. Ah, sí, la línea de unión vertical. Se refiere a los elementos que aparecen en el cuadro apenas yo abro la lista. O sea, por ejemplo, ¿no entendí eso? Sí, por ejemplo, esto, que las líneas de unión vertical son 10. Se refiere a que si yo abro la lista, Ah, la cantidad de, ya, ya entendí. Sí, botón derecho, botón derecho, Botón derecho al principio. Botón derecho sobre el elemento, por favor. Disculpen. Botón derecho sobre el formato, control. Ah, ya, sí, sí. Explíqueme el formulario, por favor. ¿Los elementos del formulario de la lista? No, pinche en el combo box. Sí. Botón derecho, formato. Sí, aquí estoy, eso, ¿o no? Ah, chuta, que está de arriba, justamente está el chat ahí arriba, no lo veía. Ya, eso, lo dice, líneas de unión verticales, 10, eso te está indicando, coloca el ejemplo, por ejemplo, 5. Te está diciendo, ¿cuáles son las 5 primeras opciones que te va a mostrar? Y luego de ahí te va a mostrar un scrollbar. Mira, ahora, aceptar, y anda a desplegar. ¿Te das cuenta que ahora te va a desplegar, por defecto, 5? Y de ahí tendrías que empezar a pinchar acá en el lado del scrollbar para desplegarse. Digamos, es para mostrarte, es como, digamos, en la página web, es como la paginación. Si yo coloco, ahí te estoy diciendo que la página que tú vas a mostrar tiene 5 elementos, y después del 5 elementos en adelante te lo oculta. ¿Se entendió? Eso es lo que hace esa opción. Ojo que los de Mac me dijeron que no lo tienen esa opción, de hecho yo lo vi en una reunión que tuvimos acá, con los compañeros de ustedes, no aparece esa opción de paginación. ¿Ya? Por defecto te da el... la página, ¿de acuerdo? O la división vertical. ¿Se entendió? Ya jóvenes, entonces pasamos al siguiente control. El siguiente control tiene que ver con cuadro de listas. ¿Quién trabajó un cuadro de listas? ¿Cuadro de listas? ¿Aló? Ni idea. Ya, yo voy a buscar entonces quiénes fueron. Profe, quizás no se repitió, porque a nosotras también nos había tocado cuadro combinado. No sabían varios. Fíjate que son 4, son 4 PDF y son 10 grupos. Profe. Ah, ya. A nosotros nos tocó cuadro de listas. Ya. ¿Ustedes tocan entonces? Ah, ya. Ya. El grupo 3. Benjamín Celada, Carlos Valdivieso, Paolo Maregati. ¿Qué hicieron? Eh, el cuadro de listas. También estaba Elías Villalobo, Ignacio Ramírez y Pedro Gamboa. Cualquiera de ellos dos que nos presente su trabajo, por favor. O sea, yo estaba con, yo estaba con Ignacio en cuadro combinado, y después llegó Pedro. Bueno, técnicamente era cuadro de lista, pero... No están los demás. Bueno, ya yo comparto. ¿Ya? ¿Ya? Eso me apareció. Ya, botón de dicho. Ya. ¿Cómo lo creó? Ah, me fui a insertar. Cuadro de lista. Ya. Decía que la... Tenía que... El cuadradito tenía que estar del B2 al E10. Tenía que cubrir todo eso. Correcto. Botón derecho, entonces. Pínchame en el ejemplo. Botón derecho. Ah, y tú... Espera, espera, espera. Antes de... Antes de... Entonces, si hiciste el ejemplo, de la H1 a la H5, colócale nombres. Cualquier nombre que tú quieras. Pedro, Juan. Ahí. Ahí, que lo estás creando ya. Se me... De la H, ¿cómo dijo? En la celda H1, colócale ahí nombres, por ejemplo. Ya, colócale tu nombre, tu compañero Paolo, Diana, Elías. Ahí. De la H1 a la H5. Sí, pero cambia los nombres. Ahora cambia en otro... Coloca otro nombre. Los nombres que se te ocurran. Quiero que liste los nombres. Cualquier nombre. Ya. El último. Ya, ok. Fíjate ahí. ¿Qué estaba pasando? Fíjense. Este funciona igual que el cuadro anterior. Ustedes desplegan la lista de acá, que se va a aparecer acá. La diferencia que tiene este cuadro de lista con el combo box, que acá ustedes... Mira, pincha en Paolo y deja la... Presiona la tecla Control y pincha en Pablo. No, no. Es que diría cuando te se despliega así porque lo estás editando. Sal de ahí. Pincha afuera, en cualquier celda. Paolo. Y con la tecla Control presiona a Pablo ahora. Pablo. No, no, no. Te estás editando. Mira. Tienes presionado a Pablo, ¿cierto? Estaba de acuerdo. Ahora, presiona la tecla Control y luego haz clic en Pablo. ¿Ya? Clic. Ok. A ver, dame un segundo. Bueno. Pero para efectos, muchachos, después yo lo voy a... Cuando ocupa el control, es para editar. Cuando ocupa el control, es para editar. Ah, ya en su acceso, ya. Y shift. Paolo. Y shift. Shift. Shift click. ¿Y el shift? ¿El shift no es la flechita? Sí. Ya, entonces voy a revisar cuál es el comando. Pero lo que pasa, la diferencia entre el combo box y el list box es que ustedes pueden seleccionar más de una opción. ¿Ya? Ahora, no tiene mucho sentido que ustedes puedan seleccionar más de una opción en el list box acá porque, fíjate, si se acuerdan, este también te respondía. Y cuando ustedes seleccionan más de un elemento, igual no te responde, responde un solo valor. ¿De acuerdo? Pero es simplemente visual. Acá en el list box ustedes pueden desplegar las opciones. ¿Ya? Y después te va a mostrar los resultados. Funciona igual que el cuadro de texto que vimos anteriormente. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Y por último, para avanzar y alcanzar a hacer algún ejercicio, gracias, Pablo, a los que hicieron el spinner. ¿Quién hicieron el spinner? Yo, profesor. ¿Lo puedes mostrar? Por supuesto. Gracias. Ahí está el spinner. ¿Esto se supone que es un spinner, ¿o no? Correcto. Ya. La cosa es que lo mismo es siempre. Insertar y este es sinónico. Correcto. Y la cosa es que esta cosa hace que nos decía que había que usar los espacios de la B2 y la B3 y luego de eso poner el resultado en G1. Entonces, si va a fallar, aumenta hasta el 20, decía, y el mínimo de 1. Correcto. Nosotros vamos a formato de control y podemos ver el valor actual 1, el mínimo de 1 a 20, incrementa de 1 en 1, el cambio de página decía que no había que modificarlo y lo vinculamos con la celda G1, como ahí. Ya. Perfecto. ¿Para qué eso tiene ustedes un spinner? Para una cierta cantidad de una lista, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, lo usan ustedes en el volumen. Esos son los típicos los botones del volumen para cambiar de canal. O, en el caso de un formulario, ustedes podrían decir unidades vendidas. Entonces, ustedes van aumentando las unidades, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Para eso lo usarían. ¿Se entendió cómo funciona, muchachos, o no? ¿Sí? Ahora vamos a... ¿Alguien tiene alguna duda? Porque este era más sencillo en el sentido de que de un momento te descuenta. Ustedes tienen que decidir hasta dónde quieren aumentar hasta dónde quieren descontar. Cuéntenme. ¿Alguien va a preguntar algo? Muchas gracias, Sebastián. De nada, profe. Ya. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Miren, muchachos, a lo que vamos a apuntar y a más o menos lo que van a tener que hacer ustedes, porque estos son controles, ¿cierto? A dónde quiero que ustedes apunten ahora es a algo así. Mírenme la pantalla. ¿Está viendo el Excel? Sí, profe. Ya. Fíjense, está viendo como un formulario, ¿no? Fíjense que esto, esto no es que le haya agregado ningún texto, este es un Excel. ¿De acuerdo? La única diferencia es que, por ejemplo, acá yo tengo la planta y tengo que posalar Rancagua y me cambia acá a Rancagua, ¿cierto? Yo puedo seleccionar San Fernando y me cambia a San Fernando y así va cambiando, ¿cierto? las frutas también y tengo manzanas y me va cambiando. Ahora, fíjense, yo acá usé, este sería el Combo Box, acá usé los Slip Box. Fíjense que yo, acá está el puerto, fíjense, en esta parte de acá. Si yo cambio acá a San Antonio, cambio a San Antonio, no al paraíso, San Antonio, porque esto, y fíjense, estos cuadros, esto es lo que les decía anteriormente, estos dos botones están asociados a la misma celda, que sería en este caso la K10. Y estos otros que tienen que ver con otra pregunta, que es el tipo de embalaje, están asociados a otra celda, que tiene que ver acá con la K8. ¿De acuerdo? Entonces, si yo selecciono caja, cambia. selecciono VINs, cambia. Ya. ¿Esto es para qué? Para que ustedes se den cuenta, yo acá tengo una, esta era la base de datos que usamos para el certamen 1, para una de las, para uno de los, para una de las versiones, ¿cierto? Y acá voy a agregar, a través del formulario voy a agregar un registro acá. Fíjense, el último es Pedro Godoy, que lo creé ayer para probar. Ahora vamos a agregar, acá a través del formulario, vamos a decir que el productor es paralelo, 103. ¿Ya? La fecha, ay, ¿por qué? Bueno, no importa, algo cambió con la fecha ahí porque yo había puesto el, había dejado una función que era now, pero la vamos a colocar ahora, diría que estamos a 06, de julio del 2020. ¿Ya? Vamos a elegir a San Fernando, vamos a exportar nectarines, ¿a dónde lo queremos exportar? A Europa. Transportista, vamos ahora a USM, transportes, y en el monto de la venta va a ser unos 305 millones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner acá, fíjense, yo le asocié, a esto le asocié botones, voy a poner guardar registro. Pongo guardar registro y acá, fíjense, paralelo 103, el 6 de julio de 2020, a San Fernando, nectarines, Europa, caja, USM transportes, y acá tendríamos 315 mil. Ahora, ojo acá, claro, esto es del formato de la columna, yo tendría que le he puesto acá, ahí le he quitado los, los parámetros, ¿cierto? ¿Se entendió, muchachos, la lógica que quiero que desarrollen? Sí, profe. Ya, ahora, fíjense, lo último, yo coloco otro botón, limpiar, hago limpiar, y se va, todo. Ya, también podría haber dejado que me, podría haber puesto acá que me mostrase, por ejemplo, dejar a plantas acá, y acá dejar a frutas, bueno, está al lado, está al lado, pero he dejado limpio, eso lo vamos a ver. Ahora, esta es la lógica, obviamente ustedes, si no quieren que esto se lo vea el usuario, porque esto es transparente para el usuario, esto es lo que ustedes como programador lo van a ver, le pueden cambiar acá, el color, miren, lo dejan en blanco, o oculta en estas columnas, pero para efectos pedagógicos, lo vamos a dejar que ustedes lo vean, para que ustedes vayan bien. Ahora, fíjense, si yo me voy acá, a la parte desarrollador, y me voy a Visual Basic, acá está, la macro, llamada limpiar ingreso, que se da en cuenta que me selecciona la hoja, formulario para ingreso, que era donde tenía el formulario, la activo, y de esta celda, el rango C4, el rango C6, el rango G4, G6, EG8, a todo lo dejo con el valor vacío. Eso es lo que hace la función, este botón limpiar. Se acuerda que yo lo coloco acá datos, 45, después coloco acá, algo acá, con la importancia también, puedo colocar algo acá, monto la venta, 45, y la fecha, ya, coloco esas cosas así, y ahora le doy a la función limpiar, y lo borra. Eso es lo único que hacía, esta macro. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, ahora, un poco más complejo sería lo siguiente, el botón guardar registro, porque yo para guardar un registro en esta base de datos, ¿qué tengo que saber? Primero, tengo que crear una función, que me saque, el valor de la última celda, ya, porque ustedes para poder insertar acá, tienen que sacar los valores, sacar el último valor, o sea, por ejemplo, aquí la última celda que estaban usando es la 50, por lo tanto, usted tiene que escribir la 51, y para eso, muchachos, creamos acá la función último, que yo le paso la hoja donde quiero que vaya a contar, y le paso la columna. ¿Para qué eso, muchachos? Porque yo quiero, fíjense, yo le digo, anda en esta hoja, y a partir de esta columna, sácame la última celda que está sin datos. Entonces, activo la hoja, que está en el parámetro, activo la hoja, hoja, cheat, hoja, activo, creo la variable x, que es como un entero, que este hace como mi contador, y este lo parto en 2, porque lo inicializo en 2, y no en 0, porque si ustedes se dan cuenta, a partir de acá, hay datos, si yo lo hubiera puesto acá, de la celda 1, se acabaría el tiro, ¿por qué? Porque yo puse que mi condición fuera, mientras la celda sea distinto a vacío. Por eso yo lo coloqué de la celda 2, porque a partir de la celda 2, hay datos, y a partir de ahí, yo quiero que me diga, cuándo encuentro una celda vacía. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué? ¿Me están siguiendo, muchachos? No sé. Entonces, fíjense acá, yo tengo la hoja activa, declaro una x que se entera, x igual a 2. Mientras la celda x, coma columna, puntovalu, ese distinto de vacío, yo aumento 1 el contador. Voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Y cuando termino el while, ¿cuándo termino el while? Cuando yo encontré una celda vacía. Entonces, ese es el momento en el cual yo tengo que retornar el valor, y en este caso voy a retornar x. Porque cuando encuentro una celda vacía, esa es la celda donde yo tengo que ingresar el siguiente valor. Entonces me devuelve x. Y fíjense, ¿cómo agrego el registro? Acá está la función agregar registro. ¿De acuerdo? Yo creé, bueno, aquí lo podría, esta la creé antes, porque a mano sería así. Fíjense, si yo le hiciera a mano, yo digo, activa la hoja formulario para ingreso, y creo todas estas variables. Y después digo que mi proveedor es el rango Q3, la fecha es el Q4. ¿Por qué coloco eso? Porque fíjense, ustedes en el formulario, acá en la celda, bueno, todavía no la actualizo, porque después le borré algunos campos, debe haber sido la celda L. ¿Ya? Entonces, Mitchell makes, y aquí lo vamos a agregar al tiro, todos estos serían L. L, 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 y finalmente acá la L. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo con esto, muchachos? Yo creé una variable, porque esto está acá en la hoja, pero voy a crear variable para sacar todos estos valores. Saco ese valor, ese valor, ese valor, ese valor, todos estos valores que están acá, los saco, ¿cierto? Y lo guardo en las respectivas variables, como están acá, proveedor, fecha, planta, ¿sí? Guardé los valores. Y después, me tendría que llamar a la función último, ¿para qué saco la función último? Porque en base a esta, a esta va a ser la fila donde yo tengo que agregar todos estos valores. ¿Ya? Entonces, como ahí, yo activo, entonces ya saqué el último, ahora activo la cel, la hoja base de datos, y ahí debería yo empezar a hacer, por ejemplo, si quisiera hacerlo manual, debiera comenzar a hacer así como, range, y va a comenzar en la celda B, coma, y le concatenamos, U, que es el último. Y ahí, punto value, voy a colocar, prove. ¿Me entienden, no? Porque yo ahí, lo que estaría haciendo, por ejemplo, en la celda B último, por ejemplo, B51, voy a colocar prove. ¿Qué es lo que era prove? Era lo que estaba en la hoja, formulario para ingreso, en la L3. Es decir, ¿qué estoy haciendo muchachos? Para que me entiendan. Tomo este valor, y me voy a la base de datos, y en la celda última, acá, voy a colocar ese valor. ¿Me entienden, no? Después, tomo este valor, que es la fecha, y en esta última, que es datos, o sea, en base de datos, voy y escribo acá. Eso es lo que tengo que ir haciendo. ¿Se entendió? Muchachos, ¿eso lo entendieron o no? Sí, profe. Ya, ahora, fíjense, yo lo hice manual, porque yo, fíjense, ¿cómo están los datos acá? Acá, en esta hoja, lo tengo que agregar, agregar de esta forma. Primero productor, después la fecha, después la planta, después la fruta, mercado, embalaje, empresa, puerto, y monto. En ese orden, me preocupé, de que ese mismo orden, estuviera acá. Productor, fecha, planta, fruta, mercado, embalaje, transporte, puerto, monto. Entonces, son nueve elementos. Son nueve elementos aquí, y son nueve elementos acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo hice, muchachos, fue crear un ciclo, que se repite nueve veces, con un while. Establezco un contador en cero, y mientras el contador sea menos que nueve, yo voy a hacer algo. Y esta es la forma de trabajar con dos hojas, que, ustedes, ¿se acuerdan que nosotros vimos que, estos tenían objetos, y se organizaban por contenedores? Bueno, acá coloco, hoja, base de datos, y en esa hoja, base de datos, en la celda U, ¿por qué la celda U? Porque esa es la última que está activa. Yo ahí, en la celda U, quiero escribir, contador más dos. ¿Por qué contador más dos? Porque este es cero. Si le subo dos, me voy a posicionar acá, en la columna B. Entonces, en esta columna, voy a escribir, el proveedor. Entonces, yo me voy acá, ¿y cómo escribo el proveedor? ¿De dónde saco el proveedor? De la hoja, formulario para ingreso. ¿Ya? De la hoja, formulario para ingreso. Y acá, en vez de usar Cells, para no complicarme, puse la función Range. Además, para mostrarles que funcionan de la misma forma, ¿ya? Puse dos controles para que estés en cuenta que es lo mismo. Puse la función Range. Pero acá le pongo la columna L. Y acá, debería colocar la fila. ¿Y dónde está la fila? Acá, está en la opción 3. Entonces, si se dan cuenta, este va a ser 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo lo que hago, lo único que le hago al contador, le voy a aplicar el corrimiento, por eso le coloco acá, contador más 3, para que me coloque primero. Porque después, ¿qué pasa, muchachos? El contador pasa a 1. 1 es menor que 9, sí, entonces ahora va a ir en la celda U, más contador que vale 1, más 2. Va a quedar en la columna 3. ¿Cuál sería la columna 3? La columna 3 sería la C. Y, me va a colocar después, en la hoja formulario para ingreso, me va a sacar contador más 3. Contador ahora vale 1, más 3, 4, que justamente, el 4 correspondería, a este. Entonces, se dan cuenta que, al fin y al cabo, en la hoja formulario, voy avanzando hacia abajo, por eso dejé fija la columna L, y me muevo 9 espacios, a partir de acá, me muevo 9 espacios. Acá dejé fija la columna L, y me muevo a través de la fila. Acá, dejé fija la fila U, que es la última, dejé fija la U, y me muevo a través de la columna. Eso se refleja acá, muchachos. Fíjense acá. la celda U está fija, lo que va cambiando es la columna. Y acá, en la hoja formulario, lo que está fija es la columna, y me voy moviendo a través de la fila. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá, dejé fija la fila, me muevo a la columna. ¿De acuerdo? Acá, dejé fija la columna, y me voy moviendo por la fila. Y eso, lo que logro, es que al final, el resultado final es, de este formulario, que yo ingreso los datos acá, me los genera acá, y yo después, cuando pongo guardar registro, me empieza a recorrer de aquí, me empieza a recorrer esto. Así, hacia abajo. Le saca esto, y lo saca, 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 ¿Se entendió a grandes rasgos, muchachos? ¿Entendieron la lógica, al menos, de lo que quiero que hagan? Algo así, van a tener que hacer la tarea, muchachos. Nosotros les vamos a dar un formulario, o sea, ustedes van a tener que crear este formulario. Ahora, por si acaso, si no saben, por ejemplo, acá tengo la hoja 2, ¿Cierto? Y me muestra estos detalles. Yo pincho acá, y control 1, control F1, y aparece esto, ¿Cierto? Que es el formato de las celdas. Si yo me voy a Fill, y selecciono el patrón, así, y le pongo OK, me deja todo vacío. Entonces, ahí ustedes aprovechan las opciones del desarrollador, insertar, y por ejemplo, lo que tenía yo, ustedes le colocan así, y le dan dando el marco, como la, a la, le muestran como el marco, del, ustedes dicen, por ejemplo, formulario, estudiantes. ¿Sí? Y ustedes, por ejemplo, pueden colocar acá, seleccionar la celda, colocar nombre, dos puntos, y después, en la otra celda, le van a agrandar ustedes, y se van a home, y, le coleccionan. Se entiende, ¿no? Después, apellido, dos puntos, root, de acuerdo, y ahí colocarían. Me van siguiendo, ¿no? Y después ustedes, por ejemplo, acá le agregan botones. Y si no quieren asesiarle nada todavía, borran la macro, y le dejan OK. Y acá, botón derecho, y le colocan, por ejemplo, editar texto, y ustedes, le colocan acá, agregar estudiante. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuándo va a dar esta tarea? El viernes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? No, por saber, es que... ¿Te asustó? Sí, te he asustado. Nah, nah. Vamos a tener el miércoles, el miércoles vamos a hacer más ejercicio. Botón derecho, muchachos, para terminar, que me pasé ya, botón derecho acá, y ustedes le ponen a asignar el macro, y cuando hayan creado la macro, por ejemplo, asignar, limpiar, agregar, la seleccionan, y le ponen confirmar. Ok. ¿De acuerdo? Eso es todo. Les voy a subir un ejercicio. Primero que todo, muchachos, ¿entendieron? ¿Se entendió más o menos lo que quieren hacer? Pobres. Sí, profe. Ya. Miren, muchachos, esta va a ser la tarea que les voy a dejar para que la puedan hacer, y si no la pueden hacer, la hacemos el día miércoles. Pero para que la traigan más o menos pensada. Esta es la tarea que les voy a hacer. Es un Word que dice, tarea de práctica formulario, dice, a partir de los controles que trae Excel, ya, los controles que vivimos hoy día, ¿cierto? Crean este formulario. Ya. Entonces, usted va a tener un combo box, un combo box, una celda, y una celda. Entonces, ustedes coleccionan acá convertidor de moneda. Van a seleccionar la moneda, por ejemplo, quiero de pesos chilenos a dólares. Y ahí colocan, tengo 10.000 pesos chilenos, ¿cuántos dólares equivale? ¿Me entienden, no? Entonces acá dice, considero lo siguiente, para la moneda actual, que significaría desde, y para la moneda destino, Asia, utilice un combo box del cual se puedan seleccionar los siguientes tipos de monedas. Pesos chilenos, dólares, euros, peso argentino. Eso es lo primero que tenías que hacer, crear ese control. Esos dos controles. Después dice, en la celda, H4, se permite ingresar la cantidad de dinero actual, que sería el desde. Note que la celda tiene formato dinero. Después, en la celda, H6, se despliega la cantidad de dinero, según la moneda seleccionada. Es decir, acá colocan 10.000, y acá, le dirá a mostrar la conversión. Ojo, que acá dice, agregue, agregue el botón limpiar, el cual tendrá por objetivo dejar los valores H4 y H6 en blanco. ¿Sí? Acá, dejar sin valores, el botón mediozón. ¿Ya? Lo voy a arreglar antes de mandarla. Dejar sin valores, la celda. Es decir, ustedes lo querían acá, quedaría acá 0, 0. ¿De acuerdo? Y, y ojo, acá, la función convertir deberá estar asociada a una macro, ojo, ahí tiene que ir a la macro, que deberá construir, que usted deberá construir. Esta macro debe considerar la moneda y la cantidad actual, y la moneda a la cual se quiere convertir. Y en base a estos valores, calcular el monto de la conversión y desplegarlo en la celda H6. Entonces, acá le digo, para usar la siguiente página, puede usar la siguiente página para sacar las conversiones. Por ejemplo, saber cuánto un peso chileno equivale a dólares, a cuántos euros, y a cuántos pesos argentinos. Y en base a esa conversión, ustedes van a tener que programarla. ¿Se entendió, muchachos, o no? ¿Profe? ¿Sí? Tiene que dar una duda. ¿Cómo hacía el contorno del cuadro? ¿Esto? Ustedes tienen que ir a la siguiente parte, acá. Se van a... Nuevamente. Ustedes se van acá, también del Excel, ¿no? Sí. Se van acá a Review, ¿cierto? No, que ver. Desarrollo, Insert, y acá está, este cuadro que se llama Group Box. Lo seleccionas acá, y le colocas, por ejemplo, acá, botón derecho, y seleccionas y dices Convertidor. O Conversor. Ya, bueno. Luego, te das cuenta que acá te quedan las celdas, entonces tú lo único que haces acá es que has que elegir, por ejemplo, Moneda, puntos, y al lado, aumentas el espacio, y te vas a sacar Home, y lo marcas. Ya. O abrigas directamente, por ejemplo, acá, te vas a Desarrollador, y agregas el Combo Box. Y lo colocarías acá. Ya. Ya, y de ahí tienes que hacer el botón derecho, y tú lo que vemos hoy día. ¿Se entendió, muchachos? Sí, jóvenes. Nos vemos, entonces, en el próximo miércoles, si Dios quiere. Traten de hacerlo para que traigan las dudas que tengan ahora, porque después, nosotros vamos a hacer ejercicio el miércoles, y de ahí, la tarea se les va a publicar. Entonces, mientras más dudas tengan el miércoles, para poder, sacar sus dudas el miércoles, y así puedan avanzar en la tarea. ¿De acuerdo? Ya, que estén bien, cuídense, muchachos. Chau, 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 muchachos.